Mi Gente es Noticia Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Mi Gente es Noticia. En el programa del día de hoy nuestro equipo de producción se trasladó hasta el municipio de Latillo específicamente en la zona de escalada en Roca para conocer la historia de estos escaladores que hacen de este deporte una pasión. Soy Luis Carlos Parada y les invito a que me acompañe en los próximos 30 minutos. Así comienza Mi Gente es Noticia. La escalada es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente. Utilizando las extremidades superiores e inferiores y con un equipo adecuado para resguardar la vida del escalador. Luis Betancourt fue atleta de alto rendimiento en la disciplina de atletismo. Debido a una lesión que sufrió no pudo continuar con ese deporte. A raíz de lo sucedido decidió estudiar fisioterapia y así ayudar a los que han pasado situaciones como él. La escalada lo ha ayudado a madurar emocional, física y psicológicamente. Cada reto que afronta en su día a día lo hace con el mismo empeño que cuando escala. Yo llegué a la escalada como de casualidad. Tenía unos amigos, yo trabajaba en un campamento, estaba en el sistema de cuerdas, trabajos en altura. Y ellos me invitaron un día a las Cuedas del Indio en La Guadirita. Fue mi primera experiencia. Quedé enamorado del deporte. Quise practicarlo, pero en ese momento no tenía como conseguir los equipos, como pagarlos, porque no estaba trabajando. Cuando empecé a trabajar, a lo que ahorré un poquito de dinero, lo primero que hice fue comprarme lo más básico, que son los zapatos y la bolsa de magnesio. Y me fui a las Cuedas del Indio y ahí empecé. ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy licenciado en fisioterapia por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente también soy profesor de fisioterapia en deporte de la Universidad Central de Venezuela. Y me dedico al área deportiva. Trabajo también con la selección de atletismo de Venezuela. Estuve recientemente con ellos en una base de entrenamiento en Los Ángeles para los Juegos Panamericanos de Toronto. Fue una experiencia maravillosa. Y el poder aportarles a ellos un granito de arena, que fue lo que no tuve yo cuando era atleta. Lo que me impidió tener un mayor nivel fueron las constantes lesiones que tuve. No tenía una orientación correcta en cuanto a lo que sería la prevención de lesiones. Yo he sido como ese fulcro que ayuda a esos chamos a que alcancen sus sueños. Es lo que me da mayor satisfacción. Me parece un trabajo muy bonito el que hago con ellos. Enseñarles cómo estirar, enseñarles cuáles son el tipo de contracciones musculares que debes realizar para conseguir un objetivo en cuanto a un incremento de fuerza. A través de que empecé a estudiar fisioterapia, por eso de las lesiones, yo decidí que si no podía llegar como atleta a unas olimpiadas, a tener una medalla en Juegos Panamericanos o Mundiales, yo podía ayudar a otras personas a alcanzar esos sueños. Algo que me gusta mucho de la escalada es que te obliga la mayoría de las veces a salirte de tu zona de confort. O sea, donde tú te sientes seguro, donde todo es igual, caes en una monotonía, donde no hay riesgo de que te suceda nada. Y si tú sientes que no vas a ir más allá, tú pierdes esas ganas de innovar, de ser mejor cada día, de luchar por tus sueños, por tus metas. Entonces la escalada, traduciéndolo a mi vida, me ha ayudado muchísimo a madurar como persona, a nivel tanto psicológico, como emocional, como físico, porque es un deporte muy completo y es lo que me parece bonito. Utilizas cada extremidad, cada músculo para lograr un objetivo. Para mí la escalada me ha enseñado a superarme y eso es lo más bonito que le encuentro yo al deporte. Ganesha Díaz perteneció por más de cinco años a la selección de fútbol distrital y nacional. Sufrió una lesión en la clavícula y estuvo seis meses sin entrenar. Luis Betancur la ayudó con su rehabilitación y luego de haberse recuperado, la motivó a conocer este deporte extremo. Constancia, pasión y trabajo duro ha sido su clave principal para superar las adversidades que la vida le ha presentado. ¿Cuál fue la iniciativa que tomaste para practicar la escalada con tu novio aquí en La Lagunita, en el municipio de Latillo? Bueno, fue una iniciativa, él estuvo bastante tiempo diciéndome que viniera a escalar, yo no me terminaba de convencer el tema. Hasta que un día vinimos a escalar y me enamoré, o sea, a veces le digo yo para escalar o podemos pasar todo un fin de semana escalando, porque es algo que de verdad te llena y es distinto a otros deportes, porque quizás te olvidas de esa parte competitiva o de aprender los demás, o como quizás no es tan conocido, la gente no está pendiente de cuántos récords tienes o no tienes y te sientes muy bien contigo mismo cuando dices, oye, esta ruta no me salí hace un mes y este mes me salió perfecto y logré llegar arriba sin caerme ni una sola vez o sin sentir que te exigiste tanto, sino que la estás haciendo más tranquilo. ¿Cuál es el mensaje que le regalas a todos los venezolanos para que podamos tomar esa iniciativa que tú y Luis tomaron un tiempo para dedicarse a este deporte y poder valorar lo que es de nosotros, nuestra tierra venezolana? Bueno, yo creo que aquí en Venezuela hay muchísimos lugares bellísimos, quizás no hace falta que hagas un deporte extremo, pero con salir a caminar, con subir al Ávila, quizás hasta un domingo en la Cota Mil, con el Ávila al lado, creo que el venezolano se debería regalar a sí mismo esos momentos de paz y tranquilidad que te brinda el deporte, porque vivimos en una ciudad muy ejetriada, quizás con muchos problemas y el deporte es un buen apoyo para sentir que puedes dejar todo de lado un momento y estar en paz contigo.